¿Qué es un logro más? Es un logro más, es una realidad ya concretada de uno de los proyectos de presupuesto participativo, en este caso el proyecto ganador de Paso de Array, donde ya ponemos en circulación el portal saludable, que es algo, un proyecto votado, fue el proyecto ganador en Paso de Array, fue el proyecto que más votos obtuvo, lo que demuestra el interés de los vecinos por tener esta herramienta a su disposición. El monto es de 700.000 pesos, es un portal que tiene dos consultorios, tiene un baño y que ahora va a empezar a recorrer los diferentes barrios del partido. Y ahí con todo el equipo de salud de la municipalidad de Moreno, vamos a estar poniendo médicos, clínicos, pediatras, se va a hacer vacunaciones, llenado de libretas, en fin, va a permitir que muchas familias, que a lo mejor les cuesta por la distancia llegar a la unidad sanitaria, o porque tienen que sacar turnos porque hay mucha demanda, bueno, el portal saludable lo que va a hacer es reforzar la atención sanitaria para los vecinos de Moreno. Sí, realmente estamos muy contentos con la puesta en marcha de este, digamos, portal saludable móvil, que fue una propuesta en el presupuesto participativo de un grupo, fundamentalmente de mujeres, del programa Ellas Hacen, de Paso del Rey, que lo propusieron no para el barrio de ellas, sino, digamos, para que recorra todos los barrios. Nosotros teníamos el hospital móvil, pero es una estructura muy grande para moverse dentro de los barrios, llegar a los barrios más alejados, más humildes, más necesitados, se va logrando. Así que, bueno, esto va completando, junto con las 41 unidades sanitarias, con la red de emergencia, con el trabajo conjunto con la unidad de pronta atención, recientemente inaugurada en Cuartel V, con la maternidad y con el hospital Mariano y Luciano de la Vega, una red de salud cada vez más completa.